¡Suscríbete al canal! 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 concentrarse en su respiración tomen una postura cómoda si quieren estar sentados o acostados pero recuerden no cruzar manos brazos ni piernas pónganse en una situación relajada en una posición cómoda y que los ayude a estar en silencio estar con ustedes mismos tomen este momento para convivir con su interior vamos a enfocarla hacia liberar hacia tomar esa fortaleza y comenzar a tomar la fortaleza que ya está en cada uno de ustedes pero que muchas veces no lo manifiesta y no lo aceptan de esta manera así que tomen una respiración profunda váyanse haciéndose conscientes de su respiración visualicen como el aire entra es de color azul del color de arcángel miguel y llénense de esta fortaleza liberen los miedos liberen las ataduras en cada respiración vayan liberando es importante que se desintoxiquen que se purifiquen si es necesario a través de la alimentación a través de la respiración utilicenlo como un medio enfóquense en su respiración enfóquense en ir soltando cada parte de su cuerpo vayan soltando la espalda las extremidades siéntense seguros siéntense acompañados sientan como los seres de luz lo rodean sientan arcángel miguel a su lado y permitan que lo toquen los toquen si así lo permiten lo que va a ser arcángel miguel es cortar los lazos que ya no los ayudan en este camino si deciden un camino amoroso un camino en unidad un camino en amor cada uno tiene la decisión hagan desde su voluntad sientan como desde el ombligo va saliendo una esfera de color blanca purifiquen su intención purifiquen su estar tomen tres respiraciones profundas y en cada respiración visualicen esta esfera que se va formando en su ombligo llénenla de luz blanca purifiquenla y vayan expandiéndola vean como lo rodea no solamente está en su estómago sino rodea toda su aura todo su cuerpo físico y esto llévenlo hacia el exterior de esta manera se van a comunicar con el exterior desde esta certeza de que se puede lograr y de que lo pueden lograr desde el amor sosténganse en esta sensación vayan en paz vayan en amor unifiquen el chakra desde el ombligo hacia el corazón expandan su corazón expandan esta luz desde el corazón y llévenla hacia el ombligo suelten esos miedos quizá algunos comiencen a sentir frío o calor permitan que la energía fluya y que se vaya purificando su cuerpo pónganle esta intención y ábranse a recibir siempre con intención amorosa y de unificación con lo más alto con lo más amoroso que ustedes conocen perciban desde el corazón perciban todo aquello que pueden entregar y transmuten todo aquello que ya no requieren sientan la fortaleza de Arcángel Miguel a su lado y sientan como cada uno es capaz de lograr pidan la ayuda de Arcángel Miguel si así lo necesitan si así les nace hacerlo dice que él está con ustedes y que no puede intervenir si ustedes no lo permiten el libre albedrío la libre voluntad se respeta así que cada uno está en su momento de decidir qué es lo que deciden pueden decretar para cada uno desde el yo soy sientan en cada uno cuando dicen yo soy háganlo con toda conciencia sientan estas palabras y expándalas yo soy luz yo soy amor yo soy paz yo soy abundancia yo soy fortaleza yo soy salud yo soy amor díganlo para ustedes mismos y todo lo que deseen vayan en unificación con lo más alto vayan con esta certeza y vayan seguros sientan su cuerpo háganse uno con esta fuerza con esta unidad con esta energía sosténganse en amor y recuerden que siempre pueden conservar este estado sientanse seguros y sientan la compañía de los ángeles de los maestros que en este momento los acompañan tomen tres respiraciones profundas con la intención de hacerse conscientes desde el aquí y de la ahora vayan haciéndose conscientes de su cuerpo esta sensación de paz de armonía consérvenla siempre con ustedes y recuerden que siempre puedan regresar al aquí es importante que se conserven enfocados en el aquí no en el futuro no en el pasado sino en el presente y en el eterno presente yo soy Mayuri Chin y les recuerdo que también si están interesados en una consulta personalizada privada y con costo vía online también atiendo vía la página de sanación de unificación ahí pueden pedir informes para canalizaciones personalizadas o reiki yo soy Mayuri Chin y nos estamos viendo la próxima semana y también el sábado adiós la próxima semana la próxima semana Gracias por ver el video